Bueno, nos hemos parado en este puesto porque me parece súper curioso y súper bonito a la vez, porque bueno, todas estas calaveras me parecen curiosas, pero lo bonito es el poder escribir con pluma, como antiguamente, y haciendo honor al siglo de oro. Cervantes. Me parece súper bonito, aunque no he mojado bien la pluma, pero bueno. Ahí está. Cervantes. Es complicado, ¿eh? Quien no sepa escribir con pluma es complicado. Pero bueno, aquí tenemos quién nos puede explicar cómo se escribe con pluma, qué objetos tiene, qué curioso y qué bonito a la vez este puesto. Gracias. Esta parada es una alusión a la época cervantina y rescates del saber medieval también que había, que persiste al paso de los tiempos hasta el día de hoy. En este puesto puedes encontrar desde libros miniatura, de este tamaño, con un contenido completamente claro, bien impresos, a todo color, y también grimorios, donde pueden escribir con las plumas en tinta. Qué bonito, qué bonito poder hacer ilusión. Grimorios de todo tipo, tanto de fantasía como mágicas. Qué curioso. También tenemos libros como el Necronomicon, libros... Así apetece escribir, ¿no?, porque es que es súper bonito como lo tenéis, o sea, es curioso y bonito a la vez. Y bueno, lo de las plumas, la gente compra para escribir con plumas, es complicado, ¿eh? Ya acabo de escribir y no parece nada fácil. Vender las plumas es complicado, pero al ser este un mercado cervantino, la gente viene intentando absorber esa época y esa memoria. Y crear esa curiosidad. Exacto. Por la escritura en pluma, a mí me ha encantado, la verdad. Aquí tienes variedad de plumas, tienes plumas de faisán macho, de avestruz, de oca, de buitre de gonado, etcétera, para todos los gustos, ¿no? Y todos estos libros, evidentemente, todos los abres y todos tienen el texto para leer y son como pequeñitos, ¿no?, para en cualquier momento poder echarle un vistazo al libro y que no te pesen. Claro, tienes grimorios y también pergaminos, ¿no?, con hojas que se pueden extender por más de tres metros. ¿Y ahí también se puede escribir con la pluma? Perfecto, están para eso, sí. Qué bien, qué bien. Y luego también tiene accesorios, ¿no?, como llaveros y tal, que son más tipo recordatorio. Sí, son objetos que van acompañando, diremos, al escritor, ¿no?, como símbolos. Por ejemplo, tiene las cajas. ¿Puedes abrir la caja? ¿Esta? Exacto, esa. Por delante. Sí, anda. Para que puedan guardar los plumiles, pero hoy por hoy, pues para los pendrides o lo que quieran. Es muy bonito, es muy bonito y, bueno, todo el tema calaveras, todo así místico, la verdad es que es súper orientada a la época. Y, bueno, muchísimas gracias, este puesto nos ha fascinado. Gracias. Gracias. Gracias.